¿Cómo se puede manifestar el total apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo? No valen excusas, no valen interpretaciones retorcidas y absurdas de la realidad, como las que realiza el Partido Popular y Ciudadanos, manipulando lo real, falsificando los contenidos. Estamos ante una huelga que además es de carácter internacional, es una huelga mundial feminista y resulta patético, por lo tanto, la interpretación que de esta convocatoria de huelga realiza el Partido Popular y Ciudadanos. Se trata, evidentemente, de la brecha salarial, las peores condiciones laborales y salariales de las mujeres, la violencia machista, fundamental en el contenido de esta convocatoria, cotizar más para una pensión que después resulta ser inferior, la falta de políticas de conciliación, en fin, en Marea muestra su respaldo absoluto a la huelga feminista. Es una acción cívica, es un grito universal, es un grito a favor de la civilización y a favor de la humanidad. Por otra parte, queremos manifestar nuestro asombro y nuestro profundo rechazo al secuestro del libro Farinha, del periodista en gallego Nacho Carretero, tanto secuestro y prohibición de la lectura del libro, tanto en la edición en gallego como en la edición en castellano, ordenada por la jueza Alejandra Fontana. El secuestro de libros nos retotrae, nos lleva a una situación política y social anterior, al franquismo. Vivimos un momento claramente filofranquista, prohibición de libros, lectores clandestinos, esto es posible en democracia, la libertad de expresión, ¿dónde queda? Un libro que, además, es una investigación de los supuestos hilos del narcotráfico, de la trama del narcotráfico y la financiación del Partido Popular, en los últimos días, se vuelven a visualizar fotografías del presidente Feixó con un conocido narcotráfico gallego. Más que prohibición, aquí se debería llevar a cabo más investigación, más investigación de esta realidad en Galicia, que no es equiparable a Galicia en sí misma, por mucho que se pretenda extender la realidad del narcotráfico con la realidad del país gallego en su conjunto. Yo creo, desde nuestra perspectiva, que este libro, en Fariña, que es una investigación objetiva, debiera ser, ¿por qué no?, haciendo justicia a la verdad y a la realidad, un libro de recomendable lectura en las escuelas.